Doctor Nelson Cosme, buenos días. Para que por favor no hable sobre la nueva cepa llamada sarna, que supuestamente los haitianos desde Haití a Sarapulca Dominicana pueden infectar el país. Buenos días. Esta enfermedad no es nueva, es una enfermedad vieja. Sarna o escabiasis ha existido toda la vida en República Dominicana, en Haití, en todas partes. Es una enfermedad que se produce más cuando la persona no tiene mucha higiene y por eso se transmite más rápido cuando no tiene mucha higiene. Pero la enfermedad ha estado aquí siempre, ya que eso no es nada nuevo. Y nuestro país está en alerta por si se produce un brote de esta enfermedad y contamos con los médicos especialistas en esa área para tratar cualquier cosa que sea necesaria. ¿Los síntomas en el cuerpo, doctor, cómo inician? Inician con comezón, comezón, ardor. Y cuando uno se rasca, pues se infecta donde se rasca. Y esto hace que se produzcan las pústulas de pirunacidad. Entonces, doctor, ¿tenemos tratamiento en el país para rápidamente entrarle a esta Sarna? Claro que sí. Siempre ha existido esta enfermedad y siempre ha habido tratamiento aquí en el país. Eso no es nada nuevo. ¿Hasta el momento en la Vega no se ha presentado ningún paciente con este síntoma? No tenemos la presencia de ningún síntoma, pero puede aparecer en cualquier momento porque es una enfermedad que aparece. Cualquier persona que tenga mala higiene, cualquier persona que no se hace bien, cualquier persona que vive en hacinamiento, puede llegar a la enfermedad. ¿Recomendación a la población de la Vega, doctor? Nada, que estemos atentos. Que cuando sientan cualquier sintomatología, por favor, que vayan a los médicos. Que nos bañemos bien, que nos hacemos bien, que mantengamos la higiene necesaria. Y esta es la mejor forma de contestar la enfermedad. Gracias, doctor.